Bienvenidos a esto que se llama 120 minutos. 30 de septiembre, aquí compartiendo con ustedes a través de la radio de Costa Rica, 93.5 FM, a través de Canal 11 y el Facebook Live. Después de una jornada del fútbol de la primera división, que vio un empate ayer entre Liga Deportiva La Juelense y el conjunto de Pérez Ledón. También sigue empatando Pérez, nueve partidos empatados a lo largo de esta temporada para el conjunto generaleño dirigido por Horacio Esquivel. Y bueno, sostuvo el invicto Liga Deportiva La Juelense, sostuvo también el liderato del torneo, solo con un punto de diferencia. Eso sí, para algunos un tropiezo en Pérez Ledón, que acerca las distancias en la parte alta de la tabla, pero líder hoy la Liga. Y sin perder un solo juego en lo que llevamos de temporada, tanto por la Recopa, Torneo de Copa, Copa Centroamericana y el Campeonato de Fútbol de la Primera División. De hecho, por la Copa Centroamericana tendrá su próximo juego, el próximo jueves a las 8 de la noche en el Estadio Alejandro Morera Soto. Cerrará esa serie frente a Comunicaciones. Recordarles que ya el Antiguo de Guatemala también está en el país para enfrentar al Deportivo Zapriza. Y el Club Esporte Herediano chocará contra el Motagua. Martes juega Zapriza, miércoles juega Herediano, jueves juega La Liga. En este torneo de la región, Haric McLean Allen. ¿Qué tal? Un gusto saludarlo acá en 120 minutos. Un saludo para todos, muy buenos días. A ver que se habla de la antigua está ahí en el Crown Plaza. En esos momentos se están ubicados para el partido de mañana ante el Deportivo Zapriza. Hoy será la conferencia en horas de la tarde. Y bueno, Zapriza sabe que tiene que ir a sacar la tarea frente al equipo Chapin para clasificar a la siguiente ronda. Que no veo que tenga ningún inconveniente. Y si lo hace, pues como debería ser, tendremos tres clásicos seguidos. Dos por CONCACAF y uno por el Campeonato Nacional. Así es que ya veremos qué ocurre con este partido. La Liga se sostiene del líder. Ya perdió quizá la ventaja, aunque tiene un juego menos. 12 partidos con 26 puntos. Ahí se sostiene San Carlos, que es quizás el equipo que ha sido constante. Ya que desde el torneo pasado se mantiene ahí luchando. El equipo sancarneño es el segundo con 25. Zapriza llegó a tercer lugar con 24, un partido menos. Y el conjunto de Cartaginés cierra los cuatro primeros con 21 puntos. Pero muy cerca es Airediano con 20. Y Liberia con 17, igual que Sporting. Y Guanacasteca con 16. Así es que se pone bonita la tabla hasta ahí. Después de ahí, Pérez 12, Didier Santana, 5 puntarenas y 5 ADG. Así es que creo que hasta ahí, el puesto 8, están peleando por clasificación Carlos Alberto Serrano. Anda muy feliz hoy, una mañana tranquila por ahora. ¿Qué tal? Buenos días. Relativamente tranquila, Harry. Buenos días, un abrazo para todos los que están con nosotros a esta hora de la mañana. 9 con 4 minutos ya de la mañana de lunes y de Campeonato Nacional. Mucho que decir. Lo que sucede con Santos de Guápiles no es cosa ajena. Igual lo que puede suceder hoy con Punta Arenas. Dos equipos que en 13 fechas del campeonato han tenido demasiadas dificultades. Todo se les complica a esos dos equipos. El Santos fue local el fin de semana contra el Municipal Iberia. Y volvió a perder otra derrota más del Santos de Guápiles. Y con respecto a los otros partidos, específicamente el de el equipo de Pérez Celedón contra Liga Deportiva Alajuelense. Ayer lo mencionaba después de la conferencia de Horacio. Es la primera vez en la historia de torneos cortos que Pérez Celedón suma seis empates de forma consecutiva. No es un detalle menor. Seis empates de forma consecutiva por campeonato de la primera división. Números que son de Don Horacio Esquivel. Seis empates equivalen a seis de 18 puntos. Algo positivo. No pierden. Algo negativo. No ganan en el conjunto generaleño. Y ayer la liga volvió a empatar. Volvió a remontar. Pero se quedó en empate. Contra Santana empataron. Contra este equipo de Pérez Celedón empataron. Y contra Punta Arenas empataron también. Contra tres de los últimos lugares del campeonato nacional. Y contra el Comunicaciones ganaron, sí. Copa Centroamericana han ganado todos sin problemas. Sí, sin detalles que ayer tuvo a Alexandre Guimaraes en su formación titular. En los cambios vamos a analizar lo que hizo Liga Deportivo de la Juelense. Y ese partido de Zapriza y del club esporte herediano. La situación de Yabón Isto. Hay jugadores del Zapriza que es un relajo lo que hacen en cancha. Un relajo, la verdad. No, Yabón. No, Yabón. Yabón es de extremos. Lo que te da, te quita. O lo que te quita, después te lo da. Y entonces después se sale pidiendo perdón y enciende a los aficionados. Yabón es todo un caso. Pero hay otros que es un relajo. ¿De quién está hablando? En Zapriza. ¿De quién? Solo que digan nombres dentro de un rato, después del corte. Que digan nombres. Porque hablar por hablar es muy fácil. Diga uno. No lo he dicho. Diga uno, diga uno. Ryan Bolaños. Qué barbaridad. 9 con 5. Ya venimos. Una pausa en 120 minutos. No quiero ni acordarme de esos saques de banda. Sí. Antes le tiro uno. Sí, por favor. Del back. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque se puede recomendar para usted, Harry McLean. Hágalo. Back sin límites para vos. Consulta tus movimientos en banca móvil. Usted que siempre anda con el teléfono viendo los detalles bancarios. Bueno. Banca en línea. Sin consumir datos. Así de simple. Sin consumir sus datos móviles. Descubra más en backcredomatic.com. Una pausa y ya venimos en 120 minutos. Antes nada más déjame cerrar. De esta semana de Copa Centroamericana. Déjame cerrar, doña Mayra Sánchez. Una fiel seguidora. Cumplió 77 años. Y siempre está pendiente de 120 minutos. Es la mamá de Jorge Andrés Corrales. Así es que para doña Mayra. Que no se pierde un solo minuto. Cuando ya son las nueve puntos. Dice. No me toquen. No me llamen. No me molesten. Porque estoy pegado al canal 11 y 93.5. Así es que. De la mayra. Feliz cumpleaños. Que la pase súper, súper, súper bien. Y gracias por acompañarnos todas las mañanas en 120 minutos. Y que me están diciendo que usted habló de una regañada. El estadio Ricardo Zaprisa. Que pasó con el club después de mañana. Ah, que usted tiene pendiente algo para. Ah, ahora le dice algo. A un colega lo regañaron fuerte. Sí. Sí. Saludos, Anthony. Ya venimos. Una pausa en 120 minutos. Radio de Costa Rica. Continuamos. En este 30 de septiembre. Recordad que todos los tomacorrientes e interruptores de Eagles. son certificados. Los Thomas Eagle tienen un tamper resistan. Para proteger a los más pequeños de la casa. Porque con Eagle todo funciona. No olvidarse que hoy es la elección del comité ejecutivo del Comité Olímpico Nacional. Así es que hoy se nombra al nuevo presidente del Comité Olímpico Nacional. Sea Gabriel Atraña o sea Henry Núñez. Las 36 federaciones tendrán que tomar la decisión quién será el nuevo jerarca del deporte del olimpismo de Costa Rica. Ya veremos qué pasa con esto. Así es que tendremos tema con respecto a esta materia. A las 5 de la tarde la convocatoria para que haya esa disputa política entre Henry Núñez y Gabriel Atraña con la votación pendiente. A ver cómo será. Si será público el voto. Si será secreto el voto. Vamos a ver qué sucede con un proceso que presentó sus candidaturas en las últimas semanas. Y que por fin tiene la definición esta tarde noche allá en el Comité Olímpico en Coronado. Que hoy tendremos invitada especial acá en 120 minutos para hablar de ese mismo tema. Seguir dándole la importancia que merecen las elecciones del Comité Olímpico Nacional. Que han generado distintas reacciones durante los últimos días. a la espera de cómo será realmente la votación. Ya nos lo explicaban durante la semana anterior. Qué será en la asamblea. Que se vaya a definir si será voto secreto o voto abierto. Pero siguen haciendo un enredo los de la comisión. Pero que posiblemente sea bien. ¿Sabe por qué el enredo? Sí. Porque ellos dicen, se argumentan de que es secreto en el hecho de que van a cerrar la asamblea para que no entre la prensa. Entonces dicen, sí, va a ser una votación secreta. ¿Por qué? Porque nos vamos a encerrar y solo los que estamos ahí nos vamos a dar cuenta qué es lo que pasa. Pero lo que no responden, porque no han querido responder, es si la votación de ellos va a ser pública o no. Porque otra vez se les hizo la consulta y la respuesta fue, efectivamente es secreto. Porque va a estar solo los asambleístas. Pero van a obligar a los asambleístas a que públicamente digan por cuál votan. Realmente las reglas del juego las están poniendo ellos y las están imponiendo ellos. Es increíble. Alfabético el orden. Claro, entonces usted tiene que votar y va a tener que decir, yo voto por fulano de tal. Vea, esto estamos, bueno, más adelante estará también con nosotros un abogado experto en el tema y la diputada Daniela Rojas, quien ha sido, ha cuestionado la transparencia. Imagínense, a una diputada no le quisieron responder un documento a ella, a la que nos va a contar. ¿Sabe quién no se lo quiso responder? El gerente actual del Comité Olímpico Nacional, que es candidato a presidente del Comité Olímpico Nacional. Y vamos a ser la misma diputada Daniela Rojas, la que nos explique. Pero ella en sus redes subió el video explicando que pidió un dato y que el actual gerente le dijo sí, con gusto. Una semana después le respondo, con gusto, venga, le saco una cita y le doy los datos. Y dice ella, ¿pero por qué? Si es una diputada de la República, puede pedir información. Y no, no, no le mandamos información por escrito a nadie, venga. Si quiere, viene y aquí se la doy. Oye, esas son las cosas que están pasando. Pero bueno, más adelante vamos a ampliar sobre el tema. Hoy en una asamblea que va a estar, yo siento que ya uno sabe lo que va a pasar. Lo bueno es que al menos hayan voces que estén denunciando y que lleguen hasta las últimas consecuencias. Si el proceso no se hizo como pide el Comité Olímpico Internacional, a quienes ya les hicimos la consulta y estamos esperando que nos indiquen cuáles van a ser las medidas que se tomen ante las denuncias que han interpuesto costarricenses, diciendo que el proceso de elección del Comité Olímpico de Costa Rica ha sido en total secretismo y no ha sido tan abierto como ha pedido el mismo Comité Olímpico Internacional que sea transparente y abierto. En el país, uno de los países que se, y que creo que los ticos estamos muy satisfechos porque es ampliamente democrático y donde cada quien puede expresar sus opiniones y demás y donde los procesos son transparentes, el Comité Olímpico Nacional está siendo acusado ante el organismo que rige el olimpismo de procesos totalmente fuera de esa transparencia que se exigen y que las autoridades del COI han sido realmente claras en que tiene que ser transparente todo. Vamos a ver si el Comité Olímpico Internacional acepta todo este proceso porque también tenemos entendido que van a llevar todo el proceso tal cual sucedió a las instancias del Comité Olímpico Internacional para que el Comité Olímpico Internacional evalúe y señale si realmente todo ha sido tan, pero tan abierto y transparente como ha pedido el olimpismo internacional que se haga. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué fue lo que no le quisieron responder a la diputada? ¿Qué? ¿Cuánto ganan en dietas? Ah, f***. Porque hoy todo el mundo quiere estar dentro de un Comité Olímpico. Entonces la diputada le pidió cuentas y no se lo dieron. Pero bueno, más adelante la señora diputada nos contará lo que ha vivido. Hoy a las cinco de la tarde será la elección. Sí, y hoy vendrá a las diez y media, a las diez y quince Luis Peraza que es abogado y que nos va a explicar algunos temas que tenemos pendientes para saber realmente todo lo que se viene a partir de las cinco de la tarde y luego la diputada que nos estará ampliando también el tema. Y hasta el ingreso, ¿verdad? A mí eso es un tema que me tiene y se lo decía Rodolfo el viernes para la cobertura incluso de medios, de que puedan tener los medios de comunicación presentes la forma de conversar previo a las elecciones, previo a la ceremonia que será este lunes. Yo digo, qué importante que los miembros de la asamblea no sólo después, como lo ha informado el CON, puedan hablar, sino que antes los periodistas que estén por allá tengan la apertura de que todos los asambleístas o la gran mayoría de asambleístas puedan hablar antes del proceso, de lo que ha sido, de lo que se ha dicho, del movimiento. Después de tantos años que haya una elección, es importantísimo que hablen antes de y no que se escondan, como muchos cuando se les llamó y no querían hablar, por ejemplo. Eso me parece súper importante. Sí, el detalle hoy de esa elección del Comité Olímpico Nacional Unidos Mayoreo cuenta con más de siete mil productos de la marca Trooper que se adaptan a las necesidades más exigentes del mercado ferretero y de la construcción Unidos Mayoreo y Trooper, la solución completa. Ahora, hablamos del fútbol de la primera división con lo que sucedió en el estadio Ricardo Zaprisa. Empezamos con lo que sucedió en el Ricardo Zaprisa. Sí, fue en el sábado, vamos en el sábado. Sí, cronológico, ok. Vámonos. Me gustó el partido. Me gustó el partido y por orden de importancia del partido, era el partido de la fecha. Me gustó el partido. Sí, la verdad es que no voy a decir que fue un partidazo, pero me parece que era atractivo, lo que se estaba jugando. Me parece que estuvo bien, Herediano planteó un partido para jugar a la contra. Defensivo. Exacto, jugar a la contra, Zaprisa. Se lo dijimos aquí, Harry, que usted era el que no creía, ¿verdad? Usted dijo, no, jamás, Farron, como lateral derecho en el estado de Ricardo Zaprisa. Y repitió. Es el Montes y Brown, no, jamás los dos centrales del Herediano juntos con Everardo Rubio. Y sabe que me extraña también. A mí me sorprendió eso. Y no me, ojo, a mí no me gusta que el Herediano, teniendo tantos jugadores ofensivos, se cuide así. Eso es lo que yo digo. Y vea, dejando a Gerson, dejando a Ronaldo. En banca, sí. Llegó a sostenerse. En banca, yo digo, pero, pero, ¿qué es eso? Y Zaprisa, me parece que sigue demostrando que tiene mucho potencial. No entiendo cómo está ahí en la tabla y sigue sacando resultados sin Mariano. Es que ya la etapa... Es el tercer turno corto que pasa exactamente lo mismo. Pero sin Mariano, nadie le ha encontrado como nadie le encuentra. La solución a que el Zaprisa no esté ahí arriba, sin Mariano. Y dándole ventajas al nivel de Ryan Bolaños por esa banda izquierda. Y, ojo, el Zaprisa ya lo cumplió. Ya terminó, ya la etapa sin Mariano, ya terminó. Ya usted ve a Fidel, ya ve a Oscar Duarte, ve a Waston, ve a David Guzmán, ve a Ariel, ve a Yabón. Luis Díaz, ya usted ve ya el equipo completo. Ah, bueno, Jefferson Brenes también. Fuera lista, no sube ni en banca, yo, wow, qué lujo usted en Zaprisa. Sin Jefferson Brenes, sin Mariano Torres. Sí, pero eso fue por gusto, y miren, estuvo fuera lista por gusto. Sin Joseph Mora. Sin Joseph Mora. Pero bueno, fue que tuvieron un problema de elección, entonces de... Estaba para ser titular, y al final tuvo una molestia, una recaída, y pusieron a Ryan Bolaños. Pero lo de Mora ha costado mucho, más de lo normal, de lo normal, de verdad, por lo que se dijo en un inicio. Y lo que sí ha quedado muy claro, pase lo que pase, en el Zaprisa es que lateral izquierdo, titularísimo, tiene nombres y apellidos. Y se llama Joseph Mora, yo voy a insistir con eso. Hasta que se recupere. Pero vea, se sostuvo, porque Ryan Bolaños jugó el clásico, ¿no? Sí, claro. Vea, se sostuvo en el clásico con Ryan Bolaños, y le ganó al Herediano con Ryan Bolaños, aún así. Sí, sí, se sostiene, mientras no se recupere Mora, va así jugando Ryan Bolaños. Sí, mientras no esté al 100%. Porque el KFC también está afuera, por lesión también, entonces es lo que le queda. Y Ryan tiene que aprovechar que termina con fruto en diciembre, entonces obviamente... Tiene que levantar. Y tiene que levantar su nivel a como es el lugar, si es que quiere quedarse ahí. Sí, entonces yo no veo mucha sorpresa cuando esté bien Joseph, que cuando todo el mundo piensa que va a jugar, algo le pasa. Pero yo creo que lo de Ryan para equipo grande es un buen suplente. Puede ser, pero... A nivel nacional, quería decir, claro, como lateral por la izquierda de cualquier otro equipo. Lo que pasa es que en el Zapriza tiene que estar uno de los laterales izquierdos titulares. Tiene que ser el lateral izquierdo que también esté en la órbita de selección. Y para ese punto me parece que todavía no está preparado o no ha mostrado el rendimiento que sería ideal para alcanzar de alguno de esos espacios en selección o que dé un paso más adelante. Yo voy con las oportunidades que le caen en las manos. Porque a Ryan Bolaños le cayeron en las manos las oportunidades. A Josep Hernández le cayeron en las manos las oportunidades. ¿Verdad? Porque si tenés fuera a Guzmán en algunos partidos, a Jefferson, a Mariano, no hay otro. Tenés que ponerte la camiseta a jugar. Sí, lo que pasa es que yo no entiendo es, digamos, ellos los ponen, pero no pierden. Si usted piensa a mí que aparte de sus rendimientos no están altos, es bajo, y pierden. Yo le digo, sí, no aprovechan. Lo que pasa es que al final de cuentas tampoco pierdes la prisa. No, no, saca buenos resultados. Entonces yo digo, ¿Quién le va a señalar a Gino? ¿Quién le va a señalar a Josep? Que no hubo un partidazo. El partido de Gino no fue malo para mí. De los 11 titulares que hubo en el partido del sábado, Gino está en el top 3 del Zapriza. Por los movimientos, por cómo se movió. No, estoy hablando por mí, Harvick, no por otros. Estoy hablando por mí, y se lo digo yo a usted en 120 minutos. La participación de Gino en el top 3 del partido. Levantó la mano y ahora ya demostró que tiene con qué ser titular o con qué demostrar algo en el Zapriza. Pero eso es a lo que hemos estado haciendo el llamado a otros jugadores, de que todavía no te dan un partido que vos digas, sí, es que tiene con qué. Mostró potencial. Sí, lo mostró y no le pesó un partido importante, un partido trascendental. Yo ocupo de algunos futbolistas del Zapriza y les puedo dar nombres. Lo de Ryan Bolaños, lo de el mismo Josert, lo de Ulises Segura en el banquillo, lo de Deiber, que estamos no solo esperándolos en partidos contra Herediano, como el del fin de semana, que se les está esperando en el zapricismo, en partidos que son normales del campeonato nacional. Y ahora hablaba de un futbolista que es todo un extremo, ¿verdad? Yabón, qué partido más curioso tuvo. Todo como tres muertas y la más complicada la mandó a guardar. Y le chiflaron, Harry. Cuando le llegaba la pelota le chiflaban porque sí la desperdició muy mal. Sí, sí, tuvo dos claras claras. La pierna derecha se la perdono, porque es la derecha y esa no la utiliza para nada, Yabón. Pero tuvo dos de izquierda, una que le pone, de hecho, Ryan Bolaños, se la pone con un pase al centro, le va a pegar de zurda, la termina pifiando y se va con Hetzel Montes, el balón. Y en la otra un pase a profundidad, donde tiene mano a mano, podía acelerar, podía cuidarse, perfil izquierdo, y saca un remate que la mandó a la ultra. Y ahí el zapricismo estaba ya incómodo, ya fue suficiente con él, ya era demasiado, ya tenía que... Y sacan a Ariel y lo dan en el campo. Claro. Y eso es inartezo más, pero el fútbol tiene esas cosas. Una buena jugada de Ulises, creo que se la dio a Luis Díaz, y de puntazo tira el centro. Gran centro. Sí, pero no fue con el empeine, fue como con la punta del zapato y le llega a la cabeza de ellos de Jabón. Su revancha. Que es buena. Y ahí, todo el mundo estalló, y a todo el mundo se le olvidó todo lo que ha hecho mal Jabón en el partido, porque al final marca la diferencia. Y la historia para los libros, ¿verdad? Para la portada. Ahí sí. Redimirse con los aficionados y después hasta levantaba las manos y todo. Y hacía la dedicatoria, sí, hasta les pidió perdón con las manos juntas, ¿no? Ahí, en ese sector de la gradería azul. Sí, pidiendo perdón porque él sabía que había fallado. Que esa ha sido la naturalidad de Jabón en Santos, en Zapriza, y en su paso por campeonato nacional. Pero ayer se lo leí a alguien, y me parece que Vladimir Quesada también lo menciona en la conferencia, que Jabón, y yo aquí lo he dicho muchas veces, y no es por ninguna curiosidad, es que ya es la normalidad de él. Si Jabón aprovechara todo lo que tiene. Sería el gran goleador. Sería un jugador, pero a nuestro nivel, y a eso es a lo que quería ir, a nuestro nivel es un futbolista que, con solo generar movimientos y generar los espacios para tener jugadas importantes, porque por partidos, yo a Jabón le veo tres jugadas siempre importantes, jugadas que generan peligro, que si las metiera todas, sí, insisto, sería la venta histórica del Zapriza, no las hace todas, evidentemente. Pero es un jugador que te genera los movimientos, y yo diría que es de los jugadores que mejor el movimiento genera a nivel de campeonato nacional. Y lucha y las peleas. Es que la posición que le pone Vladimir le favorece, tampoco está tan centralizado como antes. No, pero como centro delantero también, es que sabe encontrar los espacios, sabe encontrar los espacios, y eso yo lo entiendo muy fácil, es lectura de juego. El juego, a pesar de que no entiende, de repente, todo el idioma, de que el fútbol nacional, para él, pues hasta ahora es la costumbre, después de tantos años de estar acá, pero él entiende el juego, entiende el juego, y el juego lo entienden, sea cual sea el idioma, sea cual sea el país, y son pocos los que entienden así el partido. No, eso no se puede. Entrega es innegable, y creo que eso le gusta a Vladimir Quesada, y eso le gusta, sea como sea el zapricismo, que se agarra las mechas cada vez que las bota, pero que le agradece la entrega, y donde usted lo ve marcando y presionando. Sacó a Ariel y dejó a Yabón, y la gente se molesta, mete a Ulises y la gente no le gusta, y Luis Díaz, y los tres que vienen, dos que vienen del banco, montan la jugada para que le dé tres puntos. Yo, Harry, sí le digo, no me pareció equilibrado el partido, del Zapriza, si esa es de Yabón, le falta un poquitito, nada más, si esas de Yabón hubieran entrado, el partido hubiera sido súper cómodo para el cuadro morado, vea que de hecho podemos hablar de jugadas muy claras que tuvo, el propio Yabón, solo de Yabón, ¿y cuántas tuvo Marcel en el partido, el goleador? Un par. Y poquito, ¿cuántas tuvo que salvar Esteban Alvarado? Yo al herediano le veo muchísimo potencial, y no está para esos planteamientos tan defensivos, yo pondría a los talentosos a jugar, o sea, yo quisiera ver a Gerson, a Ronaldo, a Alías, a Marcel, juntos, hasta el Tepa. Yo le pregunté al final a Oscar Duarte, ¿qué le pasó a esa jugada? A Andy Rojas. A Andy Rojas le hizo una jugada, primero a Oscar Duarte, y luego se le hizo a Ryan Bolaños, y uno dice, este chamaco no le tiembla el pie para enfrentar en Tibaza, Oscar Duarte, hacerle la gambeta, correr, a la jugada del tonto, encima que a veces... Tienen muchos buenos. Tienen buen potencial, pero... Tienen muchos buenos. No tienen mucho espacio, estaban muy solos. Pero por decisión de un planteamiento así, yo los meto, ¿cuál es el miedo? Sí, cuando entró Ronaldo, entró Gerson, que hace rato no jugaba por el centro del campo, que en todo, y se generó peligro, tampoco fue tan contundente, pero sí generaron opciones, que no tuvo tanto herediano en la primera parte, pero me parece que, en términos generales, el planteamiento a mí no me pareció, les deseo a ustedes, cuando entró Axel Quiroz por la banda derecha, veo la diferencia, es que no es lo mismo tener un estático lateral, uno que vaya y venga. Si usted me dice que es que no tienen con qué, que es que no hay futbolistas, que el equipo quiere jugar de una manera, pero es que no tiene suficientes, pero con Axel, con Andy Rojas, con Gerson Torres, con Ronaldo Araya, con el Tepa, con Marcelo Hernández, elías... A Juárez, luego lo sacó en el segundo tiempo, ¿por qué tantos defensivos? Estoy hablando solo de los que son de media hacia adelante, que usted dice, estos no te defienden tanto, solo te atacan, pero si ahí le sumas, que tenés la seguridad de Yeltsin, de Alan Cruz, de Basulto, de Bernardo Rubio, no sé, hablo de la planilla en general. Una gama de opciones. Claro. Por eso decía a ustedes, que yo no pensaba que ya no iba a salir tan estático, con laterales marcadores, yo no pensé nunca eso. ¿Dónde he ganado esa prisa? Jugándole abierto, de tú a tú. Y bueno, Javier salió contento, pero al final, el planteamiento no salió, porque perdió. Hasta cuando cayó el gol, se acabó el planteamiento. Si hubiera salido con el empate, yo hubiera dicho, no hay nada que decir, porque sacó un punto, sacó tres, pero se fue sin nada. Entonces no funcionó. Y si usted ve el mejor momento del partido. Ese sería su discurso, si hubiese ido hacia el frente, y también se va con uno en contra. Al final no funcionó. Hubiera tenido más opción. Es que no tuvo tantas. Yo más bien entiendo, entiendo a la perfección el planteamiento. Lo que pasa es que, de tantas le clavaron uno. Pero, pero el planteamiento. Y cuando entraron esos que dijo ahora Rodolfo, Torres, entró Ronaldo, usted no vio a el Ediano diferente. Cuando entró Axel Quiroz por Juárez, no lo vio diferente. Con laterales naturales. Está ahí una línea de tres. Yo puedo tener una línea de tres con dos laterales. Pan y bien. Vamos que puso como lateral o cabrilero a Andy Rojas, que estaba generando problemas. Y metió a Axel Quiroz para intentar cambiar la cosa. ¿Dónde fue? ¿Dónde se dio mejor el Ediano? En esa segunda parte. Después de ahí, Zapriza tuvo el control del juego. Además, no se descontroló. Hizo sus cambios. A la gente no le gustan los cambios de Vladimir, pero al final, como se lo decía Martínez, al final, tanto RIN RIN y se llevó los tres puntos. Y los cambios le funcionaron que no les gusta a Ulises. Chiflaron. Pase para Luis Díaz. Entró Luis Díaz. De puntazo, gol de Llevón. No hay nada que decir. El técnico, en sus variantes, encontró la victoria y eso es lo que al final cuenta. No, por eso. Pero vea al final, ¿de dónde viene la victoria del Zapriza? De la jugada puntual de Luis Díaz y Llevón. Pero en la primera parte. Antes que poner la jugada de Ulises. En la primera parte, que es en la que Herediano tiene su planteamiento inicial con Montes, con Brown, con Rubio, con Farrón, con Cruz, con Tejeda. ¿Qué pasó? Le anotaron al Herediano. O sea, fue un buen planteamiento. No la anotaron, pero cuántas votos llevó. Bueno, y tuvo Marcelo Hernández una en la primera parte y otra que sacó al varado también, una tapada espectacular de al varado. Pero al final de cuentas no se puede hacer un partido por lo que su primer tiempo terminó en los 90. No le voy a decir que el primer tiempo fue de tú a tú porque no fue así. Pero el planteamiento de Herediano en la primera parte es correcto y por algo se van al medio tiempo cero cero. Venir a señalar el planteamiento inicial cuando todo sucede después de las variantes que además al Herediano se lesiona a Aaron Cruz que eso es algo importantísimo porque el segundo portero del Herediano no tiene el peso para ir al Ricardo Zaprisa y hacerse sentir y que evidentemente todo juega. Pero Herediano el planteamiento inicial yo no entiendo por dónde está el fallo que usted hoy le quiere ver. No le veo por dónde. Es muy simple. Pienso en la primera parte y pienso en el cierre y cero por cero. ¿Qué está hablando usted? Entonces, vamos a aplaudir el planteamiento excelente pero perdió tres puntos. No, no. No entiendo. La variante y el segundo tiempo cambia pero es que usted está diciendo es que la parte inicial pero la parte inicial le dejó un cero cero y en esa prisa un cero cero a medio tiempo de ganancia. ¿Y al final cómo termina el partido? Sí, estamos claros, Harry. Lo que pasa es que por eso no puedo criticarle como usted lo quiera hacer el planteamiento inicial para mí idóneo y correcto para lo que iba a buscar el Herediano. El planteamiento inicial va a ser bueno si al final termina usted con el resultado que andaba buscando. Pero igual yo estoy de acuerdo pero a ver meto solo este tema porque Harry lo acaba de meter pero en tabla de posiciones tampoco está tan lejos. No, no. Pero es que estamos discutiendo ganó un partido le ganó uno a Zapriza y perdió uno contra Zapriza. Exacto. En el duelo contra ellos parejo pero el planteamiento que Carlos quiere justificar que luego no se puede justificar porque al final perdió. para mí es eso más defensivo de la cuenta pero si te vas a la realidad no hay tampoco a ver no hay muchas diferencias la diferencia en puntos no es nada no hay muchas diferencias pero ahí es donde lastimosamente tengo que sacar la carta número 20 y claro si tienes a Herediano jugando con todo con todo 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 y tienes a Zapriza sin Mariano y sin Jefferson Brenes o sea y sin la lateral izquierda yo es que al final de cuentas sigo creyendo que esta fase regular sirve para muy poco si no es para nada sirve para muy poco y para qué sirve para que todos intenten que Zapriza no sea primero para ver cómo me meto pero por ejemplo el Herediano sin un torneo tan positivo con cuatro derrotas seis victorias ha estado un punto de zona de clasificación y con un partido menos que Cartaginés es decir hoy Herediano con el partido completo con los partidos completos si llegara 13 con solo empatar a la liga ya empatan puntos el cuarto lugar de la zona de clasificación es que vea qué torneo es que yo siento que tenemos que ser bastante también críticos con un torneo realmente mediocre vea qué torneo este torneo usted sin ser el mejor equipo termina clasificando usted sin ser el mejor sin tener los mejores planteamientos sin tener el equipo completo para para enfrentar todo estás clasificando y no te no te hacen ni cosquillas otros de verdad ni cosquillas aquí hay un tema aquí hay un tema de que las cosquillas quedan apenas para algunas jornadas pero en realidad ya vamos por la fecha 13 aunque muchos no han jugado el partido número 13 pero por jornada 13 es decir ya estamos más adelante de la segunda vuelta ya estamos más cerca del final de la fase regular y ya podemos hablar de equipos que van a quedar eliminados muy temprano rápido parece la liga de ascenso con el superequipo de Guadalupe que ya clasificó en apenas 11 jornadas estamos igual aquí lo que pasa es que por ejemplo el primer lugar ya le endosa nueve puntos al séptimo al sexto digamos nueve puntos al sexto lugar que es buena caceta no que es Liberia al sexto lo que es Liberia ya le endosa nueve unidades estamos hablando de tres partidos y faltan apenas ocho fechas no nueve fechas por jugar o sea trece una tercera parte de los partidos que faltan por jugar es lo que le faltan diez a la liga le faltan diez a Santos le faltan diez a Guanacasteca diez a Liberia diez y a Herediano diez pero en fechas quedan nueve nueve fechas completas algunos le faltarán más partidos pero en nueve fechas que quedan por jugar estamos hablando de que ya la liga le endosó al sexto lugar tres partidos nueve puntos de diferencia entonces ya uno podría ir diciendo ya del sexto para abajo la clasificación se resumirá a ver si me logro meter de cuarto muchas gracias si me logro meter de cuarto si no me logro meter de cuarto chavo ya no tendré oportunidad y en la parte de arriba es solo para definir esos primeros cuatro pero realmente el torneo ayer el sábado el Herediano pierde si quizás no fue el mejor planteamiento etcétera pero ahí está metido si se le puede decir no no pudo haber sido más ofensivo tenía más cartas el Zapriza ha enfrentado al Herediano y a la liga sin Mariano Torres ya y también ha salido librado a la liga le empató en el Morera y a Herediano le gana en el Zapriza sin Mariano ha salido librado pero al final de cuentas todo esto lo último en lo que en lo que desemboca es en la fase final del torneo y esa fase final del torneo este pareciera no tendrá sorpresas una vez más la única sería que San Carlos va a entrar muy probablemente San Carlos yo a usted lo ve como sorpresa yo ya lo veía otra vez por eso San Carlos no es sorpresa aquí lo único es que Herediano está disputando con Cartaginés el cuarto lugar y juegan el fin de semana entre ellos en el Santa Huerta por eso uno dice se puede analizar mucho pero al final de cuentas están ahí metidos están ahí metidos no es que estamos no es que estamos viendo al Zapriza deficiente que todo el mundo dice que yo sigo viendo al Zapriza como Zapriza ahí metido es tercero está a solo dos puntos de la liga de la superliga invicta y diga y ese superliga le pongo un entrecomillado y lo digo de manera sarcástica sarcástica la superliga invicta apenas tiene dos puntos más que el Zapriza que ya ha perdido dos partidos en misma cantidad de juegos sí en doce partidos cada uno y el detalle es que Zapriza el que debe es contra Liberia y la liga el que debe es contra Herediano y nada más que por ejemplo si la liga lo empata llega a 27 y si Zapriza gana el de Liberia hace 27 la diferencia de gol hoy es mejor de Alajuelense entonces por una cuestión de goles podría estar de de primero todavía si Herediano le ganara a la liga y Zapriza le gana a Liberia el líder ahora sería el deportivo Zapriza a trece jornadas a falta de nueve para que se acabe la fase regular por eso por eso es que yo desde la semana pasada hablo aquí no se puede dar por sentado nada de Zapriza que el Zapriza ande mal vea aún y que algunos dicen que anda mal ahí está y va a disputar el primer lugar y lo va a disputar y lo va a pelear y cuidado lo hemos dicho varios varios torneos atrás caballo que alcanza termina ganando si Zapriza se mete en la línea que uno le ve siempre en los cierres del torneo ya vea que iba muy rezagado y ya está ahí adelante y yo insisto lo de Alajuelense si muy bien en Copa Centroamericana nada que decir en Campeonato Nacional ayer era un partido para que la liga sellara la ventaja sobre el primer lugar en el primer lugar en el liderato del torneo y vea otra vez se le mete problemas serios porque la liga recibe mucho gol y me van a decir no, poquitos porque es el equipo que menos recibe si, recibe poquitos pero en pero en el campeonato nacional ha recibido mucho gol en partidos determinantes o ha recibido goles en partidos determinantes y ayer Pérez Celedón que tenían que ser cómodos que ayer Pérez Celedón le termina anotando dos goles vea la liga no pudo ganar en Punta Arenas Santana no pudo ganar en Pérez Celedón que son los equipos que están en los últimos lugares a Guapiles si le ganó en casa ¿verdad? pero tiene que ir a Santos esta semana que viene y a Pérez Celedón y a Santana tiene que ir ya lo recibió pero visitó y no le ganó en casa visitó Punta Arenas no pudo ganar visitó Pérez Celedón no pudo ganar viaja a Santos en estos días y a Santana en casa no le pudo ganar a los últimos cuatro de los que hemos hablado que son puntos casi fijos en el torneo la liga ha perdido contra estos los puntos que necesita para estar sólido en el primer lugar yo nada más quería cerrar el tema del Zapriza para enlazarlo con los demás uno no creo que Zapriza esté mal pero si voy con lo que toca Vladimir en la conferencia de prensa y es que todos sabemos que hay un potencial mucho mayor del equipo morado si hay un equipo que tiene margen de mejora a hoy es el deportivo Zapriza y por eso creo que tiene que haber una alarma o alerta de parte de todos porque si esos números que está ahí nomás ahí el Zapriza metido en zona de clasificación ha sido con un montón de bajas y un montón de situaciones adversas y lo otro es la fase regular sirve para poco ahora lo decía pero no quiero que se tome como joda o sea la fase regular simplemente es una carrera para intentar ganarle al Zapriza el primer lugar porque si Zapriza queda primero ya todo el mundo sabe cómo todo el mundo sabe cómo termina la historia entonces la fase regular se vuelve importante para el resto de que intente quitarle ese primer puesto a Zapriza y que la gran final no se defina en Tibás porque ahí todo el mundo sabe cómo termina la historia entonces para la liga es importantísimo que Zapriza no sea líder para el San Carlos es importantísimo que Zapriza no sea líder Herediano Cartaginés todos tienen me parece a mí una responsabilidad de quitarle ese primer puesto de la liga Zapriza ahí es donde está la importancia de esta ronda porque si ves a Zapriza meterse uno perdón pero el asunto está resuelto sin ni siquiera meternos allá en la eliminación directa pero el resto sí el resto sí tiene que definir dónde se va a jugar el último partido del torneo y necesitan que sea fuera de Tibás todos contra eso todos meto a la liga que tiene una gran responsabilidad de evitar que ese último juego sea en la cueva si quiere tener posibilidad del título Herediano también ahí en Tibás no cerrar en Tibás contra Zapriza motivado siendo líder no se puede no se puede en nuestro campeonato no hay forma a que pase eso a menos de no sé situaciones milagrosas por como está compuesto el torneo no se puede ya Herediano lo ha hecho sí sí pero cuántas veces pero yo no le apuesto a eso pero cuántas veces en los últimos 10 años lo hice una o dos veces en Zapriza ganando en el Zapriza cuántas veces una sí pero si lo hizo ya sí sí y fue la de la de Arellano me parece pero pero no hace mucho así como que decir que es imposible no sí sí las posibilidades es imposible las posibilidades se reducen yo no sé para quién es posible pero las posibilidades se reducen en muy pocas de marcar lo que es sí pero ahí es lo está diciendo para que sea una vez en 10 años es posibilidad muy poca no imposible para mí es imposible igual a partir de ahora no puede decir imposible cuando se ha pasado ah bueno ya eso para la liga para la liga para la liga imposible para Cartaginés imposible si quiere meterle al Herediano 98% de probabilidad para el Zapriza hay un 2% y si le quiere al 2% a Herediano es muy difícil pero es el panorama de todos los panoramas que hay porque el más difícil para todos los equipos es el que dice más allá de eso es que no se puede pero es que ustedes siempre terminan en lo mismo yo qué pereza verdad parece el mismo programa todos los días vamos a lo otro más allá de eso es qué es lo que estamos viendo yo insisto hoy lo que uno ve es como quieran que se vea hacia donde quiera que se vea Zapriza Zapriza está metido peleando por el torneo y yo vuelvo con lo mismo de la liga no se tiene que sobre sobredimensionar celebrario aplausos de lo que hablábamos el viernes el tema del invicto yo creo que está bien se tiene un invicto pero si ese invicto realmente tuviera consecuencias en la tabla de posiciones consecuencias de de qué de una ventaja más amplia yo ahí sí digo es un invicto qué está haciendo la liga está bien está retomando el primer lugar que ayer lo tenía perdido cuando arrancó pero hay partidos que la liga no ha ganado y con el argumento de que mantiene el invicto ha perdido puntos contra equipos que yo siento que en ocasiones hay liguistas que no les gusta que se diga esto pero cuando el equipo está invicto pero es que estás invicto pero dónde has perdido los puntos que hoy te tendrían con una ventaja más amplia a la fecha 13 a pesar de solo haber jugado 12 partidos yo insisto fue a Punta Arenas donde todo el mundo ganaba no ganó fue a Pérez Celedón que sí es el rey de los empates Pérez Celedón en ese torneo pero en algún momento Pérez Celedón ahí perdía quienes empataron en Pérez Punta Arenas equipos de baja de tabla baja han empatado ahí la liga donde tenía que ganar para ayer otra vez volver a tomar una distancia de de tres puntos con respecto al primer lugar para al segundo lugar perdón no terminó ganando no le ganó a Santa Ana en el Morera Soto ahí hay tres partidos que terminó ganando un punto en cada uno de esos tres partidos de nueve posibles es decir hizo tres de nueve contra equipos que yo no estoy diciendo aquí que haya empatado con Zapriza ese no lo meto aunque en casa debió haber ganado pero no meto ese meto tres partidos que debió haber ganado porque otros ya les ganaron ahí en sus respectivas casas y otro era en casa contra Santa Ana por ejemplo donde perdiste seis unidades imagínate ese equipo con esos seis puntos igual e insisto no estoy poniendo que le tenía que haber ganado a Zapriza en el clásico ni estoy poniendo otro resultado de empate que ha tenido la liga en el torneo estoy poniendo los tres claros donde ha perdido puntos claro el Pérez de ayer no es el mismo Pérez del arranque del torneo eso sí no es el mismo es el mismo Pérez que le fue empatar a Zapriza no es el mismo igual con el mismo marcador ya este es otro Pérez Celedón exactamente este ya es otro Pérez pero los otros dos siguen siendo los equipos que andan dando tumbos en el certamen es más Santana le empató a la liga cuando ni siquiera tenía ganado victorias en el campeonato después del partido de la liga tuvo un par de victorias y entonces ahí ha ha logrado ir enderezándose pero sí este Pérez Celedón es otra cosa pero pero está ahí en la parte baja de los últimos cuatro lugares faltará el partido de visita a Santos donde tiene que ir a ganar yo no sé cuál es ayer Guimarães salió aplaudiéndose porque empató y dice esta es una cancha que históricamente le ha costado a la liga y yo le puedo sacar datos si a Guimarães de que Pérez Celedón históricamente a la liga con anteriores técnicos tampoco era que le costaba tantísimo últimos partidos ganando últimos partidos de la liga en Pérez Celedón los terminaba ganando en el dos mil veinticuatro ganó uno cero en el dos mil veintitrés ganó los dos dos uno y tres uno en el dos mil veintidós perdió los dos en el dos mil veintiuno ganó los dos en el dos mil veinte fue solo una oportunidad y perdió ahí ha ido el último empate entre Pérez Celedón y la liga en el municipal de Pérez Celedón fue el nueve de octubre del dos mil dieciséis pero no es una cancha donde en los últimos cuatro años la liga no sepa qué es ganar y sea imposible ganar no no ha ganado y ha habido torneos donde gana los dos partidos que enfrenta ahí entonces o uno o dos que enfrenta ahí en esa en esa cancha lo que sí está claro es que usted la liga no la mide por presente ¿verdad? no o sea a mí ya me queda más que claro el presente de la liga para usted no vale no no ¿sabe por qué no era miedo por presente? porque el presente sería ayer y ayer para mí no es un buen resultado el presente es hoy yo la tabla el presente es hoy yo la tabla en cualquier aplicación de la liga y la liga está de primero la liga está de primero la liga está de primero pero si yo me voy si yo me voy a la realidad de este torneo ¿contra quién ha perdido puntos la liga? sí ya le dije nueve puntos y lo mencionaba ahora de nueve posibles perdió seis contra equipos que debió haberse los ganado y no y no por otra cosa más que si usted quiere ser líder porque usted se echa la bladota esa que se echó ahora no no es que no es hablada no es hablada es que es la realidad la urgencia que es imposible ser campeón en Tibá y para que la liga entienda esa habladota suya hoy logró sostener ya la primera vuelta como líder tiene que haber ganado la liga ya cumplió los primeros once partidos del campeonato hasta ayer contra Pérez Celedón no no es ninguna habladota la realidad es la realidad lo que pasa es que usted no mide el presente de la liga no lo quiere medir porque se basa en los antecedentes se basa en el pasado se basa en el torneo anterior en el tras anterior y así nunca se va a poder medir a la liga porque han fracasado pero en este torneo si usted quiere evaluar a la liga tiene que mencionar que está invicta nuevamente que en Pérez Celedón en Pérez Celedón no ha perdido esa prisa usted le hacía el mismo drama a esa prisa cuando perdió el torneo pasado en el municipal de Pérez Celedón su habladota de que si quieres ser líder tenés que ser primer lugar para que no gane esa prisa el primer lugar porque para Carlos Serrano no para mí porque para Carlos Serrano para mí para mí es imposible ir a esa prisa es imposible ser campeón yo digo que ir a esa prisa es muy difícil muy pero muy difícil ser campeón si se lo hacen esa prisa pero ya otros equipos lo han logrado como Herediano para él Herediano no es imposible ya lo hizo una vez en los últimos años para que ese terror que le pone usted con justificada razón de cerrar en el estadio Ricardo Zapriza se dé la liga tiene que asegurar el primer lugar y resulta que en 12 jornadas han habido tres partidos donde ya le demostré con números no con hablada con números con números que esos tres partidos donde disputó nueve puntos contra rivales que el otro día sacamos de donde están ganándose los puntos estos equipos esos tres partidos ganó tres unidades nada más y perdió seis puntos imagínense nada más que la liga no hablemos del de Pérez de ayer contra Punta Arenas en el puerto donde no le ha ido nada bien o contra Santana en el Morera Soto la liga hubiese puntuado de tres hoy tendría cuatro unidades más estamos hablando de que hoy la liga tendría treinta puntos estaría así a seis unidades de asegurar clasificación en jornada trece y solo jugando doce partidos estaría a seis o siete puntos es decir a tres victorias de asegurar clasificación prácticamente seis fechas antes de cerrar el torneo pero ha perdido puntos contra rivales que no y eso no solo que asegures clasificación es que sabe cuántos le hubiesen dosado a Zapriza el que usted dice que tiene que tenerle terror con justa razón le hubiese endosado ya cuántos seis puntos de diferencia seis puntos de diferencia que seis bajarse seis puntos no es tan fácil entonces yo sí le aplaudo que hoy sea primero pero también le aplaudo pero le cuestiono y cuál es la diferencia suya que usted quiere venir aquí aplaudir únicamente no cuestionar pero aplaudir a la liga hay que a la liga hay que es la calidad de la liga también la diferencia la diferencia de la liga la diferencia de la liga con Zapriza son cien diez títulos eso está claro por eso le digo es que esa es su medición me impiden a mí esa es su medición eso lo impiden a usted venir aquí aplaudirle todo lo que hace la liga no puedo lo que usted tiene es un antifaz que tiene las diez copas de Zapriza entonces cada vez que va a ver con ese antifaz a la liga lo ve diferente no lo va a ver nunca igual a lo que todos a la liga hay que verlo como se merece que se lo vean a la liga hay que verlo por su presente a la liga hay que verlo como merece que se le vea a la liga hay que verlo como se merece que se le vea se le tiene que ver con rigurosidad si usted me dice porque es el equipo que le adeuda demasiado al fútbol de Costa Rica hoy literalmente dar a la liga a entender que la semana fue mala por el empate en Pérez pero fue el único equipo Tico que fue a Centroamericana y ganó entonces para mí el que cerró la mejor semana anterior ya domingo ayer que cerró fue la liga porque ganó en Centroamericana porque mantuvo el liderato porque pudo descansar a Celso porque pudo descansar a su lateral por la derecha porque pudo tomar decisiones yo no entiendo por donde verle a la liga tanto drama como le dice usted que se le hace al Zapriza usted que prefiere descansar a Celso o que ayer hubiera ganado no descansar a Celso porque le mantiene el liderato descansar a Celso mantuvo el liderato quisiera que tal vez mañana le voy a dejar una tarea antes de la antes de la sanción a Mariano Torres de cinco juegos cuánto era la diferencia que tenía Zapriza sobre la liga deportiva la liga sobre el deportivo Zapriza la liga del esporte había que ver si por eso quisiera saber cuánto arriba estaba la liga del Zapriza antes de y al final lo que terminó siendo el impacto para el Zapriza sin Mariano y es que si para mí había una responsabilidad donde la ventaja tenía que ser mayor ese era el momento donde tu archirrival tropezaba y tenías que sacarle ventaja incluyo el clásico ahí verdad incluyo el clásico en la seguidora de partidos todavía más responsabilidad aún yo no no veo que la liga esté tan tan bien creo que está sobrado para una clasificación pero el Zapriza lo tiene demasiado cerca ojo la liga lo que le tiene lo que tiene pendiente tiene que jugar dos veces contra Herediano dos veces una en casa y una visita está donde está sin jugar contra el Herediano todavía en el torneo sin ir al el estadio Ricardo Zapriza también esos dos juegos para mí serán fundamentales y lo otro es San Carlos que no me parece poca cosa tampoco pero recibe si no me equivoco en lugares que vaya recibe sí pero no me parece poca cosa pero los tres tienen que ser lo mismo es que entre los cuatro que están arriba se enfrentan entre ellos yo no hubo gran diferencia si cualquiera de los cuatro quiera terminar primero tiene que ganar Zapriza no solo puede ganar la liga tiene que ganar a San Carlos tiene que ir a Guanacasteca Zapriza pero ya le digo la responsabilidad de Zapriza está bien pero la tiene más difícil la liga porque la responsabilidad de la liga es ser uno ser mejor que Zapriza que la localidad sea sobre sí pero Herediano lo puede sacar de momento no está en once fechas ¿quién fue mejor? Zapriza o la liga la respuesta es fácil la liga sí o me va a decir diferente sí pero ahora claro la tarea yo le acepto yo le acepto a usted una cosa la tarea de la liga es mantener una constancia en la segunda vuelta para sostener esa diferencia que ya sacó de dos de uno de los que sea de la cantidad de puntos que sea la tarea es sostener y es lo que en otros torneos no ha hecho pero ya que llegue que llegue con la diferencia pero me lo pones en un tú a tú y no ves la realidad de un Zapriza completamente disminuido o sea disminuido es que la diferencia es de un punto es que aquí es donde aquí es donde no se entiende el análisis de algunos compañeros digamos califica a Zapriza como rendimiento malo con Vladimir y no le gusta yo no sé qué y la diferencia hoy en igualdad de condiciones en partidos es de apenas dos unidades sin tomar en cuenta que no ha jugado contra Herediano o la liga y no solo eso que es de dos unidades y ha despotricado contra Zapriza en las últimas dos semanas o tres semanas entonces yo escucho a un compañero despotricando contra Zapriza porque anda muy mal despotricando y levantándole al otro a la liga como que si fuera muy bien y me voy a la tabla de posiciones y me voy a la tabla de posiciones en la tabla de posiciones la diferencia para mí ese es el dos puntos el gran problema el gran problema el gran problema que hay en nuestro en nuestro fútbol todos nos tapamos todos nos tapamos los ojos nos tapamos los ojos con todo lo que haya alrededor que no sea campeonato nacional porque para muchos como usted Pablo la única realidad de nuestro fútbol es el campeonato nacional pero la liga hoy vivo en copa en copa centroamericana e invicto en copa centroamericana y líder el zaprisa fuera de la supercopa la perdió perdió la recopa perdió el torneo de copa en la copa centroamericana las visitas que ha tenido en antigua empata un partido que tenía que ganar en el estelí pierde un partido que tenía que ganar que tenía un ánimo de revanchismo para todos los zapristas y van y lo pierden entonces ha sido una temporada ideal ha sido una temporada ideal por campeonato nacional le digo si levantaron pero perdieron en sporting perdieron en heredia entonces ha sido una temporada ideal para el zaprisa pero la liga sí la temporada de la liga sí por supuesto que ha sido buena este muchacho hace un enredo desde el viernes pasado desde el viernes pasado vine aquí para campeonato centroamericano la liga hoy se merece todo lo que usted quiera decirle bueno todo todo porque la liga es una jugando torneo centroamericano y otra jugando torneo nacional y el viernes pasado lo decía lo repito no dudaría que la liga en una semifinal pueda sacar a zaprisa en campeonato centroamericano ah pero póngale usted campeonato nacional a eso al torneo póngale de nombre campeonato nacional y es otra cosa el zapricismo lo juega diferente es otra cosa y cuando decís otra cosa es esto mismo yo hoy por eso insisto la superliga y entre comillo esa superliga sin derrotas en campeonato nacional con la misma cantidad de partidos que zaprisa y zaprisa con un montón de bajas clarísimas porque no que me van a decir aquí que la liga tiene un montón de bajas sí pero la liga tiene una planilla amplísima tanto así que se ha dado el lujo de ayer poner a debutar a un ex mundialista costarricense en campeonato nacional porque ya había jugado en torneo compa centroamericana que lo debuta ayer en campeonato nacional y jugó 63 minutos en jornada 13 se da ese lujo la diferencia apenas es de 2 puntos y a ver Carlitos Serrano le pregunto 2 puntos a zaprisa cuánto significa en campeonato nacional llevarle 2 puntos a zaprisa en campeonato nacional a fecha 13 cuánto significa 2 puntos significan 2 puntos no no quiere que le diga el análisis que hace usted llevarle 2 puntos a zaprisa a jornada 13 que representa al final hay un líder que representa hay un líder llevarle 2 puntos a zaprisa que representa veremos al final del torneo no sé retratadísimo no quiere responder ya le dije ya le expliqué llevarle 2 puntos llevarle yo si le voy a responder usted con la liga tiene los ojos tapados usted con la liga no evalúa presente si usted con la liga no evalúa presente entonces si no evalúa presente cualquier conversación se pierde no quiere ver nada positivo de la liga un equipo que no ha perdido no ha perdido no ha perdido no le permite decir algo que se lo va a decir yo que no tengo el corazón morado llevarle 2 puntos a zaprisa en campeonato nacional es nada llevarle 2 puntos de campeonato nacional en fase regular a zaprisa es nada ya lo hemos visto reponerse de hasta 9 puntos de diferencia en un mismo en un mismo en una misma segunda vuelta del torneo pasado que era que entraba totalmente disparejo con respecto al resto se repone lo deja atrás y termina ganando el primer lugar todo el análisis que usted hace alrededor de la liga y de zaprisa tiene que ver con antecedentes todo lo mide por antecedentes ¿cómo lo vamos a medir? entonces el presente no vale ¿cómo lo vamos a medir? hoy no vale no vale un equipo que no pierde en campeonato nacional es que eso no vale el antecedente es lo que vale el presente hoy si usted tiene que hablar de la actualidad del campeonato nacional de la temporada hay un equipo al que hay que destacar aún más y usted no lo quiere hacer yo no sé por qué no lo quiere hacer eso lo dejo para interpretar que sea líder pero no lo quiere decir que sea líder pero hoy yo de un equipo que gana todo en Copa Centroamericana que está vivo en Copa que ya ganó la Copa que en campeonato nacional que en campeonato nacional es líder tengo cuatro puntos muy positivos de la liga y usted no los quiere evaluar hoy estamos hablando de torneos mayores estamos hablando del campeonato nacional y en campeonato nacional la liga le arrastra una deuda enorme al campeonato por eso ahí usted lo mide todo y esa deuda desgraciadamente para la liga si la deuda que arrastra hoy lo máximo que podría hacer uno es decir bien es líder bien no pierde no no pero pero y le pongo el pero pero no ha perdido pero aún así no ha logrado sacarle una distancia que es la misma que usted le está exigiendo para que sea líder porque si no es imposible para usted ser campeón ser campeón nacional si no es líder del torneo entonces lo que digo yo es si aplaudamosle que es líder ok el aplauso que se merece es menos de 30 segundos de aplausos después empiece usted a cuestionar y a cuestionar que que hoy pudo haber llevado el primer lugar con hasta 6 puntos de diferencia y no lo hizo y no y le puse aquí números que es lo más bonito no solo opinión cuando le pongo aquí números y le digo pudo haber llegado a 6 puntos de diferencia hoy sí en donde en partidos que no debió haber empatado Zapriza tuvo que haber que debió haber ganado Zapriza tuvo que haber perdido contra Sporting hoy el análisis es la liga el análisis es la liga Zapriza tuvo que haber empatado contra Pérez en el Zapriza el análisis es Zapriza tuvo que haber empatado contra Pérez en Zapriza esa crítica no tuvo tampoco esa crítica contra Zapriza entonces ese hubiera que hoy usted nos quiere meter con la liga también puede ponérselo a Zapriza se lo puede poner a Arellano se lo puede poner a Cartaginés con todos es válido y si así va a basar su análisis para decir el presente de la liga o para criticar el presente de la liga pues bien por usted yo no estoy de acuerdo es lo normal en el fútbol ¿sabe por qué si se lo señalo a la liga? normal porque este Zapriza deficiente del que usted ha despotricado pero es que no es despotricado aquí nadie ha despotricado contra nadie y contra Vladimir y contra Vladimir y ha sido constante recurre al victimismo cuando usted despotrica contra Zapriza y es real y es real si usted le está tirando al Zapriza todo lo demás es real pero sería fuera de Zapriza por lo cual se señala pero si yo me digo por eso es que yo no entiendo cuál es el discurso de este muchacho nada más es que llega y dice todo esto que se echa de hablada antes y ahora toda la hablada contra Zapriza y después me dice ah pero entonces este a ese Pablo yo lo que siento es que usted con Zapriza tiene un tema no le ha sacado puntos de distancia por eso es que lo criticamos a la liga porque levanta al Zapriza porque si el Zapriza no está bueno como usted lo dice si el Zapriza no está tan eficiente como usted lo dice cuál era la obligación de la liga hoy hay un equipo más eficiente y se llama la liga no hay problema cuál era la obligación de la liga si el Zapriza está tan malo como usted ha dicho cuál era la obligación de la liga sacarle distancia y hoy ojo pero escuche si el Zapriza está tan malo como usted lo ha querido poner en las últimas semanas acá si por campeonato nacional haber levantado pero deja terminar si el Zapriza está tan malo como usted lo quiere poner si el Zapriza está tan malo como usted lo quiere poner yo le digo cuál hubiese sido la ventaja de la liga que tenía que haber sacado mínimo 6 puntos y ya le dije cómo en campeonato nacional eso por sus recuerdos dos en donde están Copas Centroamericanas tres diferencias buenas dos en Copas Centroamericanas se podrían enfrentar en semifinales ese Zapriza y le da pánico a usted esta serie seguramente ese Zapriza le da pánico porque es contra Zapriza ese Zapriza que usted ha clasificado como pésimo yo no sé qué que ha venido aquí a despotricar contra Vladimir no, no, no lo va a enfrentar la liga en semifinales aquí nadie ha dejado de pésimo como usted lo quiere decir lo que pasa es que ya está viendo por dónde pero ya uno entiende el problema que usted tiene con el Zapriza ya entiendo los recuerdos para los malos lo malo que hay lo malo que hay aquí no son ni Zapriza ni la liga son los recuerdos que trae Pablo con Zapriza yo sí quisiera que primero usted se sostenga y si en algún momento atacó a Vladimir y lo quería fuera del equipo y todavía tiene puntos que no van con él que yo dije no es responsabilidad de él hay un montón de situaciones adversas que tiene Zapriza y felicidades por haberlo dicho usted vea le aseguro que el manudo ve la tabla de posiciones a hoy con dos puntos de diferencia y la ve como Pablo con miedo no tiene seguridad claro no tiene seguridad claro que tiene que llegar a buscar no perder en Tibás es lo que tiene que hacer si es que realmente aspira a algo en ese torneo hoy el líder hay que reconocerle que con qué necesidad Harry pudo haber llegado con más puntos espérese el liguista ve la tabla de posiciones hoy dos de diferencia pero no es tonto ve que Zapriza viene jugando sin Mariano que el Zapriza viene con con bajas importantes y dice le sacamos dos no tengo tanta certeza para lo que viene en cambio el morado como Winnie que lo tengo por ahí dice como la liga con la mega liga invicta nosotros sin Mariano y estamos a dos puntos se frotan las manos se frotan las manos y eso yo creo que es el entendimiento que tiene que tener Carlitos de que claro la situación hoy la fotografía te dice la liga está primero pero ojo la fotografía en el torneo pasado era que Herediano estaba disparado que la liga estaba incluso encima de esa prisa que los morados estaban fuera de zona de clasificación y empezó a crecer la curva de rendimiento empezó a crecer y empezó a crecer y empezó a crecer y qué pasó al final logró el primer lugar por eso por ese antecedente que es muy reciente todavía usted dice seguridad de esos dos puntos de diferencia sin haber enfrentado al club esporte Herediano en todo el torneo el liguismo no se siente así como como tranquilísimo algunos porque otros sí otros están bravísimos por lo que uno dice bravísimos por lo que uno dice porque algunos sí se sienten seguros pero los que no estamos simplemente para aplaudirle a la liga porque es que hay un sector de la liga que le gusta que solo le aplaudan está bien aplaudanle cuando gana el título y yo lo insisto en torneo internacional se merece aplauso sí porque ha sido regularmente el equipo que mejor le va en torneo de copa centroamericana pero en campeonato nacional merece aplausos hoy la liga bueno los de carlos ahí están ahí están esos y los de harry y los miedos y los miedos suyos y los de harry que no dice nada también están pero no yo aplaudiré cuando lo vea haciendo diferentes cosas a otros torneos si usted habla puede traer todo al traste mejor no hable hoy todavía nada más una cosa como Pablo dice que los aplausos representan el miedo representa otra parte del liguismo y ahí está representado hoy ya tenemos claro por dónde se representa primero que nada yo pienso que es un equipo diferente es totalmente diferente me refiero a jugadores que no están asombrados a estar perdiendo y que no tienen temor de ir a jugar a Zapriza entonces yo no le veo problemas a eso me parece que la liga ha venido bien si partidos que debió haber ganado no lo hizo estoy de acuerdo debió haber ganado en casa contra Santana el puerto no había empatado yo pienso en eso pero yo creo que la diferencia con años anteriores es que no son los mismos jugadores no son los mismos que van a activar si ya van perdiendo uno a cero yo creo que esa es la diferencia que veo pero cuáles son diferentes si los extranjeros que vienen a marcar diferencia no los veo ahí y los otros son parte del esquema yo pensaba eso en el clásico en el Moreira pero de ahí no de ahí no se pudo ganar pero tampoco se ha terminado la batalla tampoco Zapriza fue a hacer un trabajo defensivo bueno a la Juela pero estamos claros que se está yendo a pura fe porque no lo hizo León Al Moreira se está yendo a pura fe Carlos Martínez estuvo Maricar James estuvo son los mismos perdedores de siempre muchos se fueron Alexis Gamboa estuvo le estoy sacando los titulares de una liga titular Celso Celso estuvo Ian Lawrence que es titular ya van 6 de 11 estuvo vamos a ver quien es titular Moya o Toril Toril es el delantero titular el colombiano es el titular ayer jugó con la ayer no jugó con la titular para Guimarães el titular es Moya 7 7 vamos a ver yo ni siquiera haría el cálculo con los que están yo le digo los diferentes que dice Haric en que momento han demostrado con Kreischer Pérez Dario Angulo y Cañoto pero 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 suave suave estamos hablando de que las finales son una instancia diferente Antibás de que cuando llega el desenlace del torneo nacional es diferente Antibás con que argumento me decís que ya Cañoto no le pesa la cueva con que argumento me decís que Toril es diferente y entonces en una instancia final de campeonato digamos mi único parámetro es el torneo centroamericano van y ganan afuera y son esos jugadores que están demostrando que pueden ganar donde no sea en el torneo pasado también cuando le damos a prisa se empieza a poner defensivo o se lo olvida sabe que es la diferencia que es la diferencia si quizás con todo respeto suya y bien que usted está hoy alegre de ver cosas que supuestamente es diferente yo quiero ver a la liga haciendo algo diferente a ver no esperanzado de que haga algo diferente haciendo algo diferente hoy no he visto a la liga a la actual haciendo algo diferente de lo que ya le había visto en otros torneos y para mí que es hacer algo diferente no tiene que ver con la fase regular hacer algo diferente tiene que ver con la fase final entonces me encantaría ver a la liga haciendo algo diferente que la expectativa está y que ayer muchos manudos me decían en Pérez Celedón hoy que ganamos y que este año la liga sí y mi respuesta va a seguir siendo la misma no sé partido a partido cada vez dudo más de que sea diferente y ojo ya aquí hablo con el corazón y desearía que hiciera algo diferente pero no voy a seguir cayendo en el mismo tema de todos los años de venir aquí a exponerse uno sí este sí es diferente yo tres doritos después así como esa pisa fue a la juela y hizo un planteamiento interesante sacó un punto en el grado porque a la juela no puede hacer lo mismo además yo creo la diferencia de la liga de esta vez un entrenador que sí sabe claro para mí tiene la diferencia es el entrenador pero el mismo que estuvo en la final del torneo pasado sí pero ganó en casa y perdió en Tibás cuál es la diferencia cuál es la diferencia de que no le alcanzó y no fue titular no fue campeón no tuvo la misma diferencia cuál fue la diferencia el mismo resultado que con Carabic no fue campeón vamos a ver si este sí hasta el día de hoy por lo que ha hecho en campeonato nacional y en copa centroamericano siento que puede haber un cambio nos vamos con viajeros del sur a descubrir el norte de Europa en nuestra fascinante excursión en países nórdicos con Tallín Dinamarca Noruega Suecia Finlandia y por supuesto la fascinante Estonia te esperan en mayo de dos mil veinticinco aprovecha el precio de oferta hoy mismo y contáctenos al ocho tres veintinueve treinta cincuenta y nueve ocho tres veintinueve treinta cincuenta y nueve viajeros del sur somos su agencia de confianza una pausa y ya venimos esto es ciento veinte minutos y ya venimos y ya venimos y ya venimos Las 10 de la mañana con 21 minutos Gracias por continuar con nosotros Tus anteojos nuevos Con el 2x1 en óptica Jiménez Agenda tu examen De la vista gratis Al 7086 8542 Óptica Jiménez Alta calidad Al bajo o a bajo precio Así que ya saben Los nuevos anteojos en ese 2x1 De óptica Jiménez Así que si usted es de los que anda buscando Cambiar de anteojos Tiene que aprovechar en este momento Agenda esa cita Se lo repito 7086 8542 Don Luis Peraza Fue por muchos años fiscal en la UNAFUD También del ICODER Integrante de director de deportes del ICODER Hoy nos acompaña Don Luis, un gusto saludarle Bienvenido Hace rato no nos veíamos acá En Monumental La Radio de Costa Rica Y nos venimos para conversar Y para que usted nos pueda aclarar Algunas cositas también Aprovechando que usted estuvo en la UNAFUD Le voy a hacer otra pregunta No solo relacionada con el Comité Olímpico Sino también con algunos temas de la UNAFUD ¿Qué tal? Gracias Pablo Y muchas, muchas gracias por la invitación A Carlitos y a mi amigo Harry y a Rodolfo Que están aquí Y por supuesto a la gente que nos ve por televisión Y nos escucha por radio Don Luis, antes de empezar a hablar del Comité Olímpico ¿Ha visto la idea que se tiene en la federación O más bien en la federación no En la UNAFUD De hacer un cambio relacionado con Las personas que se encargarán de dirigir El fútbol de la primera división Se habla de traer españoles Y hacer como un tipo de liga española O hacer que el fútbol de Costa Rica Se parezca a la liga española No sé Le voy a hablar con mucho en este ahí De mi perspectiva Pablo y compañeros El tema del fútbol Yo creo que en Costa Rica tenemos excelentes dirigentes ¿Verdad? Yo creo que más Siempre cuando suben a la UNAFUD Decía Tenemos que estar con la marca Con la cancha bien marcada Para desarrollarnos Y estaba hablando de la parte dirigencial Ya no estoy hablando de fútbol Porque yo en esa parte no me meto Entonces yo creo que Lo que está malo ahí Es el tema de Cómo escogemos a nuestros dirigentes Que van a la UNAFUD Primero yo siempre he sido el criterio Que la UNAFUD Con todo el respeto Y yo estuve No sirve para nada Hay que quitarla Ese consejo director No tiene Vele en el entierro Más que para entregar medallas Y para No tiene poder No Y para entregar medallas Y formar convenios ¿Verdad? Y no pasa nada ¿Verdad? Porque incluso Recuérdese que en algún momento El tribunal disciplinario Estaba en UNAFUD Y se lo quitó la federación Y lo único que tiene Es el comité de competición Que se nombra Y al final Toda la programación de competición La hace una computadora ¿Y las televisoras? Sí Y el consejo El consejo director No tiene vela en el entierro Yo les una vez les propuse Y se lo propuse a esta federación Cuando entregué la UNAFUD Yo le haría una reforma En el siguiente sentido Al final los que mandan Pablo Son los presidentes de equipos Los presidentes de equipos Se conviertan también En consejo director Y al final de cuentas Pueden ser las dos cosas Consejo director Y asamblea Y perdón la palabra ¿Qué voy a decir? Y se matan entre ellos Para sus intereses Pero eso de tener Un consejo director Gastando un cachimbo de plata Perdón la palabra En dietas Y todas esas cosas Yo no le veo Nunca le veo sentido ¿Verdad? Y usted me dice Vamos a traer La liga española Mire Cuando nosotros hablamos De la liga española La liga mexicana Para más cerca Para no irnos Hasta el otro lado Y vemos el tema De mercado No es incomparable Pablo Perdón Y voy a hablar De una Cualquier empresa Yo saco un anuncio En la UNAFUD En los medios de comunicación Y lo que lo van a ver En Costa Rica Son Póngale un millón de personas En México saco Ese mismo anuncio Y lo verán 50 millones de personas Entonces El mercadeo Es totalmente diferente Entonces los ingresos Son diferentes Totalmente Entonces nosotros No podemos ni compararnos En el tema Y usted me dice En el tema deportivo Ese es otro tema ¿Verdad? Porque cuando hablamos aquí De la estructura De la liga menor Yo históricamente También criticaba mucho A la federación de fútbol Sobre la jerarquía De la federación ¿Quién tiene la jerarquía Del fútbol de Costa Rica? Se llama Federación costarricense de fútbol Por dos cosas Para que lo tengamos claros Primero tengo una representación Nacional que me da El consejo de deportes Y segundo Tengo una representación Internacional Que me da La FIFA Así es que No hay nadie Que se lo ponga Las seis ligas Que están ahí Están supeditadas A las políticas De la federación Costarricense de fútbol Pero resulta que en liga menor ¿Verdad? Y yo espero que nadie Se me pegan las cosas Por decir cosas En liga menor Resulta que hace Linafa Liga menor Lía se hace liga menor Y Luna Fútbol hace liga menor Y el fútbol feminino Hace liga menor Hagamos una política Sobre el tema Liga menor Una sola Entonces Usted dice La federación de fútbol Debería dedicarse A la liga menor Digamos En la cúspide De la pirámide Cuando estamos hablando De selecciones Sub 15 Sub 17 Sub 19 Allá ¿De dónde escojo yo A esos jugadores? De lo que me den Los jugadores En los equipos De primera y segunda división Y hasta el Linafa Pero no Aquí todos salimos Con el tema De las selecciones regionales Y aquello y lo otro Es que la estructura No sirve Perdón Históricamente Ese es un problema Y entonces ¿Qué dicen las ligas? Es que nosotros Tenemos autonomía ¿Verdad? Se la apagó Ahí Nosotros tenemos autonomía Y resulta que no hay tal autonomía Para eso Tiene que haber una jerarquía Y hasta que eso No se dé Entonces seguimos mal ¿Verdad? Usted ve el fútbol femenino Y entonces Nos jactamos Del fútbol femenino Pablo Y decimos Que hemos progresado Y se jactan Los de la Unifud De que por ellos El fútbol femenino Suyó No es cierto Le voy a decir Porque el fútbol femenino En Costa Rica Fue un éxito Y no lo ha sido ahorita Cuando el ICODER Mete El fútbol femenino En los Juegos Nacionales Los comités cantonales Tuvieron la obligación De hacer equipos femeninos Y ahí arranca Porque los Los equipos De liga menor En Juegos Nacionales Son menores de 17 Y 18 años Y entonces Hay una explosión Con el tema Del fútbol femenino Que repercute En la primera división Pero no es un trabajo Que hizo la primera división O la Unifud Es un trabajo Que hizo Juegos Nacionales Entonces Pero Pero no nos percatamos Del alcance Cuando hicimos el mundial Aquí infantil femenino En 2014 Entonces la gente No Yo creo que hubo uno después O el juvenil Hubo uno En el 2014 Y luego en el 2020 Pero entonces Usted oye la jugadora Es que nosotros Queremos ser profesionales Como la liga española La liga mexicana Pero de donde Perdón Tenemos que ubicarnos En el contexto Es que el profesionalismo En el deporte No es que me den un salario Pablo Es que si yo tengo Un equipo femenino Por ejemplo Y le pago 500 mil colones A cada jugadora 25 Multiplíquelo Pero póngale 500 mil colones Además las cargas sociales Son 132 mil 150 mil pesos Con las cargas sociales Es decir que la jugadora Ya no me cuesta 500 mil Me cuesta 650 mil colones Ahora multiplíquelo Por 25 ¿Cuántos equipos Tienen esa capacidad? Ninguno No se sostienen solos No se sostienen Porque no da Entonces El profesionalismo No depende del salario Pero bueno Aquí nos vamos Y perdón que yo me meta Por otros lados Ese es el tema Yo soy muy apasionado Y la pregunta concreta suya Yo no veo la necesidad De traer asesores De la liga española Aquí hay buenos dirigentes Lo que pasa Es que entonces Le voy a decir Cuando yo llego A la UNAFUD Pablo En el 2014 2015 No me acuerdo ¿Quién me propone Para que yo sea En la UNAFUD De la Universidad De Costa Rica? Pero mi equipo Todo el mundo lo sabe Yo nunca lo he negado Soy a la violencia Nunca En una sesión Del consejo director Del comité ejecutivo Del consejo director De la UNAFUD Llegan los representantes De la Juela Y me dicen Es que usted Debería estar con nosotros Porque usted es a lajuelense Yo me muero de risa Le digo Yo no vengo primero Porque sea manudo Segundo La Juela votó en contra De que yo estuviera aquí Así es que Yo no leo nada a nadie Yo vengo aquí Porque me gusta el fútbol Y quiero aportar al fútbol Y como me fío al final Porque no se puede ¿Por qué no se puede? Porque hay demasiados intereses De los dirigentes Y cada uno quiere Torcer para acá O torcer para allá De acuerdo a mis intereses Económicos Y entonces Esa es la problemática Pero yo sí creo Que en Costa Rica Vamos a ver nuevamente Con un buen gerente O lo que ellos querían Ponerle Estilo Estados Unidos Un comisionado Póngale Pero esa palabra No me gusta mucho Con un buen gerente Usted puede hacer muchas cosas Porque Si usted sabe Estados Unidos Cómo funcionan Los comisionados Y tienen un staff Debajo de ellos No es que son todos Yo solo Tienen un staff De profesionales Profesionales Bueno Aquí hay que ser lo mismo Pero entonces Nosotros En lugar de un consejo Claro Entonces nosotros Hemos buscado Consejos directores Para que mercaden Una fútbol Y al final Menos que hacen Tampoco Porque aquí El mercadeo cuesta A mí me da risa Cuando la gente dice Ah es que en voleibol Nadie mercadea Perdón Es que quiera haber Un partido de voleibol Posiblemente Pablo Cuando nosotros Estábamos más Chiquillos Más carajillos Como dice Harry Del voleibol En gimnasio nacional Se llenaba Yo iba a ver Partidos de baloncesto Entre seminario Eliseo Costa Rica Seminario Costa Rica Con gimnasio lleno Vaya a ver Yo no sé Ni quiénes son Los equipos de baloncesto Entonces el mercadeo Se complicó mucho ¿Por qué? Porque yo entiendo El fútbol Es lo que nos atrae Y el que nos tiene Y el que vamos a ver Y posiblemente Yo soy de los primeros Que aventura Porque yo no fallo Un partido Yo voy a todos los partidos Ahí siempre paso Detrás de Harry Este Porque yo soy Igual futbolero Pero no podemos Quitarle el otro tema Pero sí Volviendo Yo en realidad No veo la necesidad De eso Yo creo que aquí Hay que traer Un Poner Un buen Comisionado Que hay muchos Preparados Con años de experiencia Y que pueden estar ahí ¿Verdad? Lo que pasa es que A veces ponemos Personas al frente de esto Puede ser otro Otro término Que usamos mucho Palanganas Y entonces quiero quedar bien Con todo el mundo Usted no puede quedar bien Con todo el mundo Menos en eso De fútbol Tiene que tomar decisiones Como corresponden Taca, taca, taca Esto es Y así será Ah, que no le gustó Al de la juela O al de Zapriza O al de Heredia O al Carmen de la juela O al que usted quiera Lo siento Pero así va a ser El tema es que Esa decisión Nunca ha sido vinculante Entonces cuando usted Toma una decisión En el consejo director De la UNAFUD Llenos los presidentes Y se reúnen Allá a la vuelta No, no, no Eso no es así Lo vamos a hacer así Terminó la conversación En el consejo director De la UNAFUD No sirve para nada Lo que están gastando Es plata Y plata En dietas Y todos los refrigerios Y todas esas cosas Si usted saca la cuenta De lo que se daba en dietas En la UNAFUD Es una millonada anualmente Que al final No tiene sentido Mejor con eso le pago A un verdadero comisionado Pero Con potestades Pablo Si usted no le da potestades Está listo No tiene No tiene ninguna función Y no hay necesario Traer gente de afuera Que nos venga a decir Como si nosotros fuéramos Perdón Tonticos Que es lo que tenemos Que hacer en el fútbol Si nosotros Hemos sido exitosos Pablo Lo que tenemos que ver Es como hacemos Eso más exitoso Sin lugar a dudas Las 10 con 33 Vamos a hacer una breve pausa No sin antes Recordarles Que no se pierda La oportunidad De ir al mundial Con el ahorro programado Da buena vida Desde la vivienda Usted comienza a ahorrar Desde 5 mil O 10 dólares mensual Quincenales Perdón 5 mil colones O 10 dólares quincenales Y participa Por 3 De los premios De 8 mil 500 dólares En efectivo Si aún no tiene Una cuenta móvil Da vivienda Ábrala en minutos Desde la app Da vivienda Costa Rica Recuerde entonces Ese ahorro programado Da buena vida Desde la vivienda Y la oportunidad De ir al mundial Podría ser Suya Hacemos una pausa Ya vamos también A enlazarnos Con la diputada Daniela Rojas Y vamos a hablar Ahora sí Del comité olímpico nacional Y la Hoy Asamblea Que tendrán Para definir Qué va a pasar Una pausa Y regresamos 120 minutos 10 con 38 Ya llegó Sana Sana A tu guía de salud Y bienestar Que te acompaña A crear y lograr Tus metas de salud No esperes más Ingresa Ingresa a Sana Sana O al whatsapp 7262 7262 Se lo repito 7262 7262 Y cambia la forma En que cuidas Tu salud Con Sana Sana Decíamos ahora Que estamos ya Con Don Luis Peraza Es director Del ICODER También Exfiscal De la UNAFUT Llama la atención Cuando es una diputada La que pide transparencia Dentro de un proceso Y a mí me sorprende Cuando dice Que hasta solicitó Datos Y que la respuesta Que le mandan Es Una semana Después Si Usted es diputada De la república Pero no importa Lo que le mando De respuesta Es Esta carta Que le dice Venga a mi oficina Y aquí le digo Que es lo que usted Quiere saber Y lo que quería saber La diputada Yo creo que es lo que Queríamos saber todos Como está el tema De las dietas Como está el tema Del manejo Presupuestario Y siento que La señora diputada Fue Bastante Enérgica En pedir transparencia En un proceso Que se realizará hoy Vía telefónica Está con nosotros Le agradecemos Sabemos que va de camino Doña Daniela Un gusto saludarle Bienvenida Hola Pablo Muy buenos días Un saludo a todos Siempre es un gusto Para mí Estar con ustedes Así que muchísimas gracias Por la oportunidad Así es El día de hoy El plenario Se trasladó A Punta Arenas Entonces voy de camino Y voy manejando Por eso no me pude Conectar De manera Por zoom Porque necesito Hablar por altavoz Porque todavía voy En carretera No hay ningún problema Más bien Muchas gracias Doña Daniela Nos llama la atención Esa presentación Que hace usted En el plenario Creo que fue el jueves ¿Verdad? Miércoles o jueves De la semana anterior Así es Fue el jueves Pablo Que me referí Al caso Un tema Que me parece A mí muy importante Y que poca O poca relevancia Ha tenido En la discusión De la política nacional Y me parece También Que eso es Una de las razones Del por qué Tal vez el deporte No ha tenido El apoyo suficiente Desde las políticas públicas Algo que hemos conversado En otras ocasiones Porque cuando vienen Estas elecciones Que no solo Son importantes Porque estamos hablando De organizaciones Y de instituciones Que utilizan Recursos públicos Sino también Porque estamos hablando De la elección De las personas Que serán Los encargados De hacer Que el deporte En el país Crezca Que nuestros deportistas Tengan mayor apoyo Y demás Pues me parece Que es importante Que tenga un espacio En la discusión De la política nacional Y por eso El día jueves Mi control político Fue al respecto La elección Del día de hoy Del comité olímpico No puede pasar Desapercibida Y tenemos que prestar atención Doña Daniela Decía usted Que envió una nota Creo que fue Con fecha Del 17 10 o 17 de septiembre No recuerdo Se la responden Una semana después Y en esa Usted estaba solicitando Algunos datos Relacionados Con dietas Con temas Del manejo De los dineros ¿Verdad? Del comité olímpico Que entendemos Que es un ente Que no se puede Politizar Pero que sí Tiene que haber Alguna regulación Porque hay Ingresos de fondos Públicos Dentro del comité olímpico Y la respuesta A mí me sorprendió Lo que usted Comenta ese día Ahí Que la respuesta Del actual gerente Fue Una nota Se la respondió Una semana después Y fue Si quiere Esos datos Venga a mi oficina Y nos reunimos acá Si así fue A mí también La verdad Me sorprendió Y debo decir Que no me sorprendió Para bien Me parece que esto Solo genera dudas Y coincido con usted En que el comité olímpico Es un espacio Que no se puede Politizar Y no debemos Politizarlo Pero más allá De quien quede Electo El día de hoy O cuando sean Las elecciones Esto no se trata De que quede Electo Una u otra persona Esto se trata De que quien Quede ahí No quede En un Después de un proceso Que podría parecer Un proceso Opaco Un proceso Amañado En búsqueda De favorecer Alguna de las partes Y eso es lo que buscamos La nota Que yo envié Al comité olímpico Es haciendo consultas Sobre Quienes han ocupado Algunos puestos De manera histórica En los últimos Diez años Aproximadamente Fue la solicitud Y también Hice la consulta De que cuánto era Lo que ganaban Esos puestos Por concepto De dieta O de salario Y que se me indicara Si era una dieta O un salario Porque no lo tenía claro Y esto no es Como una manera De De perseguir Por decirlo de alguna forma El comité olímpico Si no solo Para tener la información Que nos parece Que es pertinente Que es importante Saber Una organización Tan importante Para el deporte nacional Cuánto es Lo que está Invirtiendo Y que debo decir Me parece bien Que quienes están ahí Tengan un salario Pero necesitamos saber De cuánto es Cuáles han sido Esas personas Porque yo lo dije En el control político También Es importante En todos los espacios La renovación De liderazgos Y eso fue lo que Mandé a consultar Fue muy difícil Incluso Pablo Que me contestaran El recibido Mis asesores Tuvieron que llamar Prácticamente Que todos los días Para que incluso Contestaran En vía correo electrónico Que habían recibido La nota Porque ni eso Teníamos Y una semana Después La nota Viene firmada Por el señor Henry Núñez La respuesta Que se me da Es que las consultas Que tengo Con mucho gusto Me las contestan Esas Y cualquier otra Que pueda tener Si voy a la oficina Y sostenemos una reunión Y que seré bienvenida En las oficinas De ellos Y que ahí Conversamos Sobre el asunto Pues yo puedo ir A las oficinas Y agradezco la invitación No tengo ningún problema Pero me parece Que en honor A la transparencia Que debe existir En estos procesos Y en estas instituciones Sobre todo Cuando hablamos De una institución Que al año Recibe aproximadamente 500 millones De colones Pues Las preguntas Eran muy básicas Que debieron Haberse Contestado Vía Oficio Que fue como Se hizo La consulta Sí Parece impresionante Doña Daniela Independientemente De lo que pase hoy Me imagino Que la fiscalización Al ser Ellos nos respondieron Una nota Hace unos días Que era un ente Privado Y que no les Por lo menos Así nos dijo La nota Que nos envió La comisión Electoral Que lleva El proceso Que a ellos No les interesaba Hacer pública La forma Porque era un ente Privado Cosa que uno Se sorprende Porque en ocasiones Buscan para que sea Público Pero otras Califican como Un privado Sin embargo Ahí medio Explicaron Cómo iba a ser El procedimiento De hoy Pero yo creo Que sí Este tema De la regulación Y de la Revisión Independientemente Del resultado De hoy Debe continuar Y al También Manejarse Fondos públicos Debería ser Más constante ¿No? Sí, claro Ese es el tema La constancia En la revisión No sólo Del Comité Olímpico Nacional En este caso Porque estamos Hablando De esta organización Pero en cualquier Otra organización Que se maneje En fondos Públicos Debe de existir Una fiscalización Porque ¿Qué es lo que sucede Y qué es lo que Nosotros estábamos Valorando? Cuando Cuando empiezan A llegar Algunas Porque A mí me llegaron Debo de ser honesta Me llegó como Algunas inquietudes Que tenían Algunas federaciones Con respecto A las posibles Represalias Que podrían existir A la hora De emitir Su voto El día de hoy Más allá De quién gane Y más allá De por quién voten No puede ser Que con fondos Públicos Que efectivamente Alguien tiene Que repartirlos Por decirlo De alguna manera No, no por decirlo De alguna manera Los tienen que repartir Donde el ICODER Ha dicho Que para el próximo año Necesitan que el Comité Olímpico Transparente Cuánto le está dando A cada disciplina Porque eso es algo Que no está transparentado Pero que son fondos públicos Pues no podemos No prestar atención Porque Quien reparte Esos dineros Está repartiendo dinero Que es del Estado De todos los costarricenses Que están aportando Para que el deporte Se vea fortalecido No es que es dinero Propio de alguien Y que lo está Y que está haciendo Esa repartición Entonces eso es Sumamente importante De que nosotros Lo podamos revisar Podamos saber Y que las federaciones Los deportistas Sepan Que pueden hacer Una elección De acuerdo a sus convicciones Sin pensar Que Si En la elección El resultado No fue Como X O Y Lo pretendían Pues entonces Van a tener Menos apoyo Y esto lo digo Sobre todo Pablo Después de tantos años Donde la federación Perdón En el Comité Olímpico No existían Dos papeletas Entonces Cuando existen Dos papeletas Y tenemos Unas buenas prácticas Dictadas por el Comité Olímpico Internacional En su documento Sobre gobernanza De los comités Olímpicos nacionales Que recomiendan Que la votación Sea secreta Y que haya Fiscalización De la misma Pues yo No le veo El inconveniente A seguir Esas buenas prácticas Ya recomendadas Por un ente superior Y no se vale decir Que es que son Un ente privado Porque para unas cosas Son privadas Y para otros públicos Si son un ente privado Entonces ¿Por qué están recibiendo Fondos públicos? Pero entonces Tienen que dar Cuentas Sobre esos fondos públicos Que sí están recibiendo Que lo pagan Todos los costarricenses Y que se hacen Para que el deporte nacional Se vea fortalecido No se hace Para que una persona Cualquier persona No estoy hablando De un caso en específico Cualquier persona Ahorita O más adelante Decida Que quiere Mantenerse en el poder Porque cuando hay Una permanencia En un mismo puesto O puertas giratorias Que nos hacen Que paso de un puesto A otro Luego regreso al otro Y estoy en eso Hay un desgaste importante Que quienes salen perdiendo Es el sector Al que se representa Los diputados Por ejemplo No nos podemos Relegir El presidente De la república No se puede reelegir Los magistrados Tienen tiempo Para reelegirse No es de manera Indefinida Entonces Los alcaldes Tampoco En los puestos De junta directiva Lo mismo Bueno ¿Cuál es la diferencia Con el comité olímpico? Eso me parece a mí Que es algo Que tenemos que valorar Y que tenemos que seguir A partir de hoy Independientemente De quien quede Que ojalá De verdad Con independencia Del nombre No quede El proceso Opacado Por una falta De transparencia Tenemos que Seguir fiscalizando Que se están haciendo Con esos fondos Doña Daniela Muchísimas gracias Un placer Recibirla acá En 120 minutos Y vamos a coordinar Una entrevista más amplia Para poder hablar De este y otros temas Verdad Que están pendientes aún El tema del patrocinio Del licor Y muchos otros temas Que siguen pendientes Muy amable Un gusto De verdad Muchísimas gracias Gracias a la diputada Daniela Rojas Yo creo que Clarísima La única diputada Que hasta el momento Escuchado Referirse al tema Y que abiertamente dice Debería de ser esto Más transparente Hacemos una breve pausa Don Luis Le tengo un par de preguntas Después de escuchar A la señora diputada Y también Les vamos a presentar La respuesta Que le da El Comité Olímpico Internacional Al equipo De Gabriel Atraña ¿Cómo tiene que ser La elección Hoy? Ya hablo Del Comité Olímpico Internacional Y le dice al Comité Olímpico Nacional ¿Cómo se tiene que hacer La elección Esta tarde? Una pausa Y volvemos con eso Ahora puedes realizar tus trámites en línea Y trabajarán para el Comité Olímpico Entonces ¿Qué vota? Que vota Dos atletas olímpicos Que votan Y ya lo manifestaron A favor de quien Es decir Que la papaleta Gabriela Ya entra con un hándicap En contra de dos votos Los dos atletas Milagro Va perdiendo Sí, pero entonces a Roberto Lo trajeron el sábado A dar una capacitación Para que se quede A oiga la votación Al Comité Olímpico Él lo vive en Costa Rica Había en Puerto Rico Eso es del sábado No estoy hablando de Estoy hablando del sábado Entonces ¿Cuál transparencia? Si se están utilizando Toda la plataforma Del Comité Olímpico actual Para beneficiar A la papeleta oficialista Llámese de Don Henry Entonces a mí Pero eso no va a ser Muy mal pensado Puede ser que Hayan puesto la capacitación Y por suerte Que coincidiera Con la votación Coincidió Podría ser, ¿verdad? Pero Esa no me la trago Este Pablito Con todo el respeto ¿Verdad? Este No hay tutía En esas cosas ¿Verdad? Como Vamos a ver La asamblea se puede impugnar Por muchas cosas Por ejemplo Hablar de los dos atletas olímpicos Los dos han manifestado ¿Por qué no van a votar? Es más De hecho lo que dice Es que la papeleta Tiene que llevar a un atleta Escogido Entonces nosotros le hicimos La propuesta a los dos Cabrera le hizo la propuesta Roberto Sollo O sea Milagro Milagro dijo que no Y Roberto Sollo Dijo que le tenía que pedir Permiso a Henry Báilenmela Todo ha sido montado ¿Y por qué ha sido montado? Porque Nunca ha habido Una papeleta contraria Henry se ha estado solo Y cuando nos vamos Al tema de la ética De Henry fue presidente Del Comité Olímpico 2008-2012 2012-2016 2016-2020 Tres Ahora está de gerente Siguió de gerente Y ahora va otra vez Porque el estatuto Lo hicieron Que pueda tener Tres consecutivas O una alterna Lo que pasa es que La primera Del 2008-2012 No le suma Porque el estatuto Fue aprobado en eso Entonces la quitó Por un tecnicismo ¿Qué es lo que significa? Eventualmente Tiene dos Nada más Y ahora va a ser La tercera Y podría ser Porque dice cuatro En forma alterna Es decir que Dentro de cuatro años No podemos volver a ver En la elección Eso no debe ser Perdón si quitamos A Jorge Neri Carvajal Porque tenía 23 años Don Henry ya lleva 19 A Jorge Neri Carvajal Henry Nui Ya trabajaba En el Comité Olímpico Trabajó tres años Con Jorge Neri Es decir que Desde el 2005 Al 2024 Hay 19 años Que ha estado En el Comité Olímpico Necesitamos gente nueva Como dijo la diputada Necesitamos muchachos Gente Que vaya a ser Y que le dé a la teta Dos cosas Nosotros queremos El atleta Y las federaciones nacionales Es que ese es el deber De facilitar El Comité Olímpico Como el ICODER Pero resulta que no Que no Porque cuando usted oye La política que está haciendo Henry nunca habla Del grupo Colegiado Que es el Comité Ejecutivo Habla de él Él es como el dueño Yo hice Yo fui Yo leí plata A Gabriela Traña Yo leí plata A Brisa A todos le dio el plata Como si se metiera La mano a la bolsa Cualquier persona Que está en el Comité Olímpico Es el que tiene que Distribuir el dinero Como dijo la diputada Apoyar las disciplinas Claro Pero no es que se metan La mano a la bolsa Para decir Mire Harry Le va a dar cinco pesos Para que usted vaya Al aeropuerto Santa María Nada que ver Entonces Al final No se puede hablar De un tema De transparencia No hay transparencia Pero hay una respuesta Que vamos a ver En imágenes Que le ha dado El Comité Olímpico Internacional A Gabriela Traña Que hace una De la y la respuesta del CAE de la Comisión Electoral es que así había sido aprobado por la Asamblea y que entonces teníamos que hacer voto a mano alzada después salen con un documento que dicen que lo iban a llevar a la Asamblea posiblemente ya sabían de esto porque lo que dice el Estatuto del Comité Olímpico en la parte final es que cualquier norma que se oponga al Estatuto del COI se tendrá por buena la del COI y no la del Comité Olímpico y esta se opone a lo que dice el Código de Ética del Comité Olímpico Internacional el voto es secreto para todas las elecciones en el COI de todo el mundo casualmente por las repercusiones que tiene ese voto y las posibles manifestaciones de persecución además que en Costa Rica vivimos en un proceso democrático donde hemos aprendido siempre que en todo el voto es secreto así es pero bueno y lo otro es que Pablo como nunca ha habido elecciones todo era por aclamación entonces de ahí todo el mundo levantaba la mano lo podemos invitar para mañana para que nos cuente como estuvo porque la asamblea si va a ser secreta en el sentido que ningún medio va a poder ingresar pero pero le voy a decir algo Pablo pequeño pero rápido entonces el Comité Olímpico o el CAE cuando contestan dicen que es que el Comité Olímpico es una institución de carácter privado y que por lo tanto ellos toman esa decisión primero si usted lee la naturaleza del Comité Olímpico no es privado no lo dice tan siquiera no dice si es privado o es público no lo dice el todo pero además si tiene un artículo que dice que la asamblea es soberana y cuando la asamblea es soberana yo puedo llegar a someter a la asamblea por ejemplo como miembro de la asamblea que la prensa esté presente y si lo acuerda la asamblea la prensa podrá estar presente esas cosas se pueden hacer ahorita lo que pasa es que ellos se jactan de cosas que no les corresponde bueno muchas gracias don Luis un placer de la orden mañana estaré nos vemos mañana si Dios lo permite gracias Febe le robamos dos minutitos ya viene Noticias Monumentaria chao bueno mañana